Una orquesta popular es un ámbito de aprendizaje musical y también una forma de generar vínculos, una manera de afianzar la identidad y cultura latinoamericana a través de la música. La integran niños y adolescentes de todos los estratos sociales. Por esta razón, muchas veces los chicos no tienen la posibilidad o los medios para acceder a un instrumento. Gracias a este movimiento que existe a lo largo de Latinoamérica, los chicos pueden tener un acercamiento a la música, la cultura y el arte. También pueden acceder a la posibilidad de viajar para conocer a sus pares de otras localidades y otros países, adquiriendo experiencias de vida que llevarán por siempre. El objetivo de nuestro proyecto es generar una red de orquestas populares latinoamericanas, donde sus integrantes puedan intercambiar conocimientos y saberes propios de cada región, promocionar sus actividades y generar un vínculo estrecho de colaboración, donde cada orquesta pueda generar campañas de gestión y recibir donaciones a través de una pasarela de pago. Pero principalmente, donde alumnos y profesores cuenten con herramientas que sirvan como apoyo al gran trabajo que realizan a diario. Creemos en la importancia vital y sublime de la música para cualquier persona, debido a que su incorporación en nuestras vidas nos vuelve mejores individuos. Nuestro objetivo grupal es apoyar este movimiento aportando una herramienta que permita tender puentes esperanzadores hacia el futuro. Bienvenidos a Red de Orquestas Populares de Música Latinoamericana. Aquí podremos ver las distintas orquestas que forman parte, filtrar de forma, ascendente, descendente y también por tipo de orquesta. Tenés la opción de crear una orquesta desde nuestro formulario, dependiendo el tipo de categoría con el que te hayas logueado. A la misma, podrás ponerle una foto de perfil, como por ejemplo el logo de tu orquesta, y también un cover para personalizarla de la forma que más te guste. Una vez creada, se podrán realizar publicaciones eligiendo un título, una descripción y compartiendo contenido multimedia, tanto con tu equipo privado como el público en general. Se podrá reaccionar con emojis y también dejar comentarios para una mejor interacción entre usuarios y orquestas. En el apartado acerca de, podrás ver un poco más en detalle la información de cada una de ellas, una vez asignado el rol y la orquesta a la que perteneces. Podrás ver en las mismas los integrantes de cada una, para tener una mayor información y acercamiento en el caso de que quieras comunicarte con alguno de ellos. Creamos una sección de noticias para que puedas contarle a la audiencia qué está sucediendo en el mundo de las orquestas mediante posteos, a los cuales también se les podrá reaccionar y comentar. Publica también cuáles serán los próximos eventos, creándolos con una fecha, una hora y una breve descripción, para que el usuario pueda estar enterado y así apoyarte. Uno de los apartados más importantes es la creación de campañas, que tendrá un propósito, una breve descripción, una fecha de inicio, finalización y una meta económica. Cada usuario podrá donar a la campaña que desee, teniendo la opción de hacerlo mediante pasarelas de pago, como Paypal o Mercado Pago. Podrá elegir un monto ya estipulado o ingresar uno nuevo, así como también elegir el medio de pago que más le convenga. Una vez realizado el pago, te redirigirá la página con un mensaje de agradecimiento que también va a llegarte vía correo electrónico. La plataforma de red de orquestas populares de música latinoamericana está creada con el fin de impulsar el crecimiento y la unificación de distintas orquestas de toda Latinoamérica, para que así puedan seguir ayudando y disfrutando de algo tan necesario y maravilloso como lo es la música. Desde el equipo, agradecemos muchísimo por tu tiempo y esperamos que te haya gustado.